Cuenta la historia que, para el verano de 1918, un joven ruso de apenas 22 años, llamado Lech Teremín, trabajaba en el desarrollo de un sensor de movimiento con aplicaciones militares. A ver, ese aparato no funcionó nunca porque solo funcionaba cuando estabas a unos centímetros de distancia, con lo cual no servía para nada. Pero Teremín, que había estudiado violonchelo y había estudiado en el conservatorio, también se dio cuenta que su aparato le permitía modificar la frecuencia y la amplitud de la onda cada vez que se acercaba. Entonces decidió coger ese invento de sensor de movimiento fallido y convertirlo en instrumento. El pobre Teremín con 22 años no trabajaba en desarrollos militares por voluntad propia, sino que al pobre había tenido muy mala suerte y cuando estaba en la universidad había estallado la primera guerra mundial y Rusia, como todos los países europeos, todos los que eran de la facultad de física y de electromagnetismo un poco listos, los cogieron y los reclutaron para la radio del ejército. Así que sin ni siquiera haber acabado la carrera, con veintipico años, ahí estaba el pobre Teremín trabajando en desarrollos militares. Aunque inventa el instrumento que lleva su nombre en 1918, no lo puede presentar hasta 1920, porque, a ver, la primera guerra mundial era la revolución bolchevique. Digamos que Rusia no estaba para tonterías. Así que lo acaba presentando finalmente en el curso de 1920 en la facultad de física y mecánica de Moscú. Y los catedráticos no se pueden creer lo que están viendo, se quedan maravillados con el invento de ese chaval. Que de hecho esto llega a oídos del propio Lenin, que lo quiere conocer, quiere ver ese invento y quiere ver ese chaval tan listo. Así que ahí va el pobre Teremín, con 25 años y su invento rudimentario debajo del brazo, a la cúpula del Partido Comunista conocer al mismísimo Lenin. Este encuentro entre Leo Teremín y Lenin es un poco agridulce porque, por un lado, Lenin se queda fascinado por el avance que ha tenido y ese instrumento que se toca sin ni siquiera tocarlo con las manos. Pero también, al mismo tiempo, se queda un poco como, no me puedo creer que este tío esté usando las instalaciones militares para hacer esta chorrada. Pero bueno, a Lenin también le servía porque una de las visiones que tenía Lenin de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, es que venía una etapa en Europa, y en eso tenía razón, en el que no era tanto una lucha militar la que se acercaba, sino una lucha que involucraba la cultura, la tecnología y la ciencia. Y para eso el invento de Teremín sí le servía. Así que con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética, Teremín cogió su invento y dio una serie de conferencias por las facultades de física y los conservatorios de toda la Unión Soviética. Tuvo muchísimo éxito. El Teremín durante la segunda mitad de los años 20 en la Unión Soviética tuvo tantísimo éxito que incluso se hicieron partituras para Teremín como instrumento de cámara, se hicieron conciertos de la Filarmónica de Moscú para concierto de orquesta con Teremín. Vamos, incluso se le concedió un derecho de patente excepcional a Teremín por su invento. Tanto éxito tuvo que el propio Lenin invitó a Teremín a que cogiese su invento y lo fuese a mostrar por Europa y por Estados Unidos para que viesen los alardes del desarrollo cultural y tecnológico de la nueva Unión Soviética. Así que con menos de 30 años ahí se fue Teremín con su invento por las capitales europeas a mostrarlo, a dar algunas conferencias, a tocarlo para que viesen el avance tecnológico. Hasta que llegamos a 1928 y Teremín está dando la gira por Estados Unidos y decide quedarse. A ver, Teremín se queda en Estados Unidos no tanto como un exilio porque él de hecho era un comunista declarado, sino porque en Estados Unidos le iba a ir mucho mejor. Estados Unidos le había permitido también realizar la patente sobre su invento en Estados Unidos y la RCA había comprado los derechos de patente para fabricar y vender Teremínes. Con lo cual León Teremín podía vivir muy bien solo con los derechos de patente y con la compra que había hecho la RCA le había permitido vivir de ello, mejorar su instrumento e incluso construirse todo un laboratorio casero en su casa para seguir investigando sobre el electromagnetismo sin tener que preocuparse de las aplicaciones militares, que es algo que nunca le había interesado demasiado. De hecho, Teremín forma parte de ese exilio pacífico un poco de mutuo acuerdo que tuvieron algunos científicos y artistas durante esta época en la Unión Soviética, tal como Prokofiev, que también era un comunista declarado y que se exilió a Estados Unidos un poco de mutuo acuerdo con el régimen. Teremín se exilia también de mutuo acuerdo con el régimen de manera pacífica. Lo que pasa es que no llega a estar mucho tiempo porque en 1938 el KGB lo coge y se lo lleva de vuelta a Moscú. A ver, aquí tenemos dos historias distintas de cómo vuelve Teremín de vuelta a Moscú en 1938. Una historia nos cuenta que el KGB directamente lo cogió, lo secuestró y se lo llevó a Moscú. La otra nos cuenta que de hecho viene en el libro de la historia de la música en la Unión Soviética, cuenta que Teremín se vuelve voluntariamente a Moscú engañado, que le dicen que es un héroe nacional, que le van a conceder una cátedra de honor en el electromagnetismo en la Universidad de Moscú, que le van a dar un premio a la ciencia en la Unión Soviética y vuelve todo contento. Pero cuando llega, ni premio, ni facultad, ni reconocimiento, ni nada. Lo único que le esperaba era un camión para ir a hacer trabajos forzados. El reclutamiento forzoso de Teremín a finales de 1938 forma parte de un plan que había desarrollado Stalin a final de ese año para reclutar de manera obligatoria a una serie de científicos soviéticos importantes que se habían ido fuera de la Unión Soviética y que estaban viviendo fuera. Stalin ya preparándose para una Segunda Guerra Mundial que era inminente. De hecho, pocos meses más tarde, firma el tratado con Hitler y se reparte en Polonia Medias, con lo cual él ya tenía muy claro que iba a venir una nueva guerra y que el desarrollo tecnológico iba a ser clave. Desarrolló un programa en el que hizo una serie de persecuciones y reclutamientos forzosos de científicos soviéticos que estaban fuera de la Unión Soviética y uno de ellos fue Teremín. El caso es que Teremín, nada más llegar a Moscú, lo mete en un camión y lo mandan a las minas de oro que hay en el norte de Siberia, en el extremo oriental, a trabajar en las minas de oro. Y claro, Teremín no se lo puede creer porque dice yo vine aquí, no tengo ningún problema, soy un comunista, me fui de buenas con el régimen. Aquí tiene que haber un error. Yo soy un científico, yo no pinto nada trabajando en las minas con los disidentes políticos. Lo que no se imaginaba Teremín es que en las minas de Calima, en las minas de oro de Calima, lo que se iba a encontrar no era tanto una mina para sacar oro, sino un laboratorio de electromagnetismo secreto en el que estaban algunos de los científicos más importantes de la Unión Soviética trabajando encerrados a trabajos forzados. Esto también es parte de la historia, o sea, el laboratorio secreto de las minas de Calima donde se hicieron un montón de investigaciones sobre la electricidad y sobre armamento nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí acabó encerrado el pobre Teremín durante muchísimos años. Y curiosamente ahí es donde Teremín hizo el que posiblemente sea el invento más importante que hizo en toda su carrera, que no es tanto el instrumento, sino varios aparatos de escucha que fueron claves durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Y ahí es donde inventó el más importante que es el endovibrador. El endovibrador era un aparato pequeño, muy sencillo, pero era una verdadera obra maestra. El endovibrador era un pequeño aparato que recogía las vibraciones del aire, básicamente el sonido, y los podía replicar a modo de espejo de una manera pasiva, no necesitaba electricidad y no lo replicaba por señal de radio, con lo cual era indetectable. El santo grial del espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Un aparato que podía escuchar conversaciones, no necesitaba una fuente de electricidad y no se podía detectar con los aparatos de detección de radio. Así que Stalin cuando vio el aparato, le pareció tan fascinante ese y otros que hizo que incluso le concedió un premio, pero como Teremín había sido llevado de vuelta y no se volvía a saber de él y nunca nadie lo había vuelto a ver, todo el mundo lo había declarado por muerto. Tanto es así que en 1947 Stalin le da un premio al desarrollo tecnológico que lleva su nombre y no es publicado ni aparece en ningún sitio hasta muchos años más tarde porque todo el mundo lo daba por muerto. El caso es que el invento de Teremín, el endovibrador, cambiaría posiblemente muchos aspectos de la Guerra Fría porque Stalin tuvo una idea genial en 1945. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Stalin no se le ocurre otra cosa que coger un trozo de madera, tallar el águila imperial de Estados Unidos y meterle el endovibrador dentro. Cogió la talla del águila de Estados Unidos y se lo dio a unos pequeños niños excursionistas de Moscú a los que iba a visitar el embajador de Estados Unidos para que se lo regalara. En agosto de 1945, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, y como muestra de buena voluntad, unos niños excursionistas rusos le regalan al embajador de Estados Unidos una talla en madera con el águila imperial símbolo de la libertad, que al embajador de Estados Unidos le gusta tanto que decide ponerla en su despacho, pero tenía el endovibrador de Teremín dentro y nunca nadie lo detectó. Así que el aparato de Teremín estuvo retransmitiendo todas las conversaciones secretas que estaban en el despacho del embajador de Estados Unidos en Moscú durante siete años hasta 1952, cuando fue descubierto por mera casualidad y era un aparato tan sofisticado, tan complejo y tan distinto de lo que nunca antes habían visto, que estuvieron años sin que los propios servicios secretos americanos tuviesen la más mínima idea de qué era ese aparato y cómo funcionaba. Esto, a ver, esto ya es desclasificado. Esto es parte de la historia del siglo XX. Así que ahí estaba el pobre Teremín durante años recluido, escondido y dado por muerto en una falsa mina de oro escondida en el norte de Siberia, haciendo equipos de escucha y de espionaje para el servicio del KGB, cuando él lo único que quería hacer era tocar su instrumento y trabajar en sus estudios sobre electromagnetismo. Fue devuelto a Moscú y se le concedió una plaza en la Facultad de Físicas de la Universidad de Moscú y también una cátedra en el Conservatorio de Moscú. Hasta que ironías de la vida, en los años 80, un reportero cultural del New York Times está de visita en Moscú y visita el conservatorio de la ciudad y se encuentra León Teremín, el hombre al que todo el mundo había dado por muerto, que un día había desaparecido de Estados Unidos y llevado por el KGB. Y no se lo puede creer. Así que decide entrevistarse con él. Teremín le cuenta su historia, que acaba siendo publicada a mitad de los 80 en el New York Times. Y claro, eso es la resurrección del hombre que todo el mundo había dado por muerto. Gente como Brian Eno se desplaza hasta Moscú porque quiere conocer a León Teremín. Hay gente como Robert Mook, que Mook inventa su sintetizador, pero él comienza construyendo Teremínes. Así que ahí se va él también a Moscú a conocerlo. Hay una especie de peregrinación para ir a conocer al hombre que inventó el Teremín y que todo el mundo había dado por muerto. Así que la Unión Soviética, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo el trabajo que hizo en el KGB, a pesar de todas las aportaciones que hizo para la Unión Soviética durante la Guerra Fría, nunca tuvo ni demasiado reconocimiento, ni nunca se terminaron de fiar demasiado de él. La verdad es que siempre me ha fascinado la historia de este hombre. Por desgracia, él murió hace relativamente poco. De hecho, murió en 1993. Un poco olvidado, tratado de científico loco, excéntrico por algunos, dado por muerto durante los años 50 por mucha otra gente. Completamente olvidado y lleno de desconfianza por parte de la Unión Soviética. Al final, irónicamente, acabó muriendo y los acabó enterrando a todos. Teremín vivió casi 100 años, vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Revolución Bolchevique, la Segunda Guerra Mundial, vivió la Guerra Fría, incluso acabó sobreviviendo al colapso de la Unión Soviética. De hecho, su propio país tampoco nunca le ha guardado demasiado reconocimiento. Ahora, en los últimos años sí que ha habido como una especie de movimiento de resucitar la figura de Teremín y resucitar su vida, su historia, que es un poco como de película de James Bond y de película de espías y de agentes secretos. Es una pena. Siempre me ha fascinado la historia de este hombre, por lo rocambolesca que es y por lo amarga que es en algunos aspectos. Y no sé, la verdad es que tampoco tengo del todo clara cuál es la moraleja de toda esta historia, si es que tiene algún tipo de moraleja. Tal vez la única moraleja de toda la historia de Teremín es que, si algún día te llama el KGB para decirte que te van a dar un premio en Moscú, no te fíes. En fin, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado esta historia y os fascine tanto como a mí siempre me ha fascinado. Y la verdad es que me encanta porque es una historia que cambia de una biografía a otra. Tiene tantas versiones que nunca sabe de es, que uno ya nunca sabe dónde empieza la historia y dónde empieza la fantasía. Y yo creo que es lo que hace mágica las biografías de este tipo de gente. Así que aquí lo dejamos, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, os suscribís para más temas de música. Y seguimos el siguiente día. Así que venga. Chao.